La llegada de un hijo dispara emociones que revolucionan sentimientos. Luego de ser padre, hay lazos que los unen de por vida. Y es que un padre daría la vida por ver feliz a su retoño. Y entonces, nos preguntamos qué harían los hijos por ellos. Es importante estar feliz con sus hijos, su padre, si lo tiene vivo. Eso es más lo importante para mí. Fuimos a las calles y conversamos con los papás. Los encontramos laborando, vendiendo productos varios, arreglando electrodomésticos, saliendo de compras para el hogar. O pensando incluso, ¿cómo hacer para llevar el pan diario a su mesa? Les cuestionamos cuál es para ellos el regalo perfecto por el día del padre. Y esto nos dijeron. Lo único que me ven a visitar es a mis hijos, por lo menos. Con eso me conformo. ¿Que los regalos? No, no, regalos de menos. No, no, soy interesado en regalos. Me interesa que me vengan y me saluden con todo, me hagan un buen gusto. Eso me gusta. Y el resto no me interesa. Primero lo que quiero es cariño, amor, ternura en el hogar. Mientras las ofertas y promociones son parte primordial de las perchas en los almacenes, los padres de familia tienen en su corazón una sencilla lista de peticiones para este día. Estar con, pasar con mis hijos nada más. Y estar en un rato de armonía con ellos. Lo más importante es estar unida a la familia, con mis hijos. Bueno, espero pasar un día feliz como todos los días con mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. Después de ver este reportaje, si usted desea obsequiar algo a su papito, no olvide que el mejor gesto es el que nace del corazón. Lo demás es solo un pequeño complemento. Adriana Méndez, Noticiero 1. Oh, it's not time.